Hoy cuando comenzamos allá por las 7 de la mañana les decía que íbamos a hablar de cuestiones relacionadas con la seguridad, cómo trabaja la provincia con municipios y comunas en todo el territorio y también algunos puntos que tienen que ver con la ciudad de Santa Fe, con algunos barrios puntuales que lamentablemente han sido noticia en los últimos días. Le voy a agradecer este tiempo a la Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, Virginia Caudanes, que está con nosotros. ¿Cómo estás Virginia? Buen día, buen día para vos, para todos los televidentes. Son muchos los temas que queremos abordar. El primero es conocer cómo se trabaja por parte de la provincia con este programa Vínculos con los municipios y comunes. Bueno, el programa Vínculos es una iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad que recupera también un programa emblemático que nuestro gobernador Maxi Pujaro tenía cuando era Ministro de Seguridad, que tiene que ver sobre todo con algo que él nos motiva y nos inspira siempre, que es el trabajo en territorio. Decimos que Vínculos es un compromiso con el territorio con los gobiernos locales y con las instituciones. Lo que viene es a generar una articulación en términos de formulación de proyectos con gobiernos locales e instituciones que tengan que ver con la seguridad local. Conociendo que cada una de las realidades de los municipios y comunes es completamente distinta. Totalmente, y todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, porque esto es para toda la provincia, obviamente que tienen realidades diferentes. Entonces, por eso es un trabajo muy pormenorizado que se hace un diseño de ese proyecto con cada localidad, con cada institución de la sociedad civil también, porque forman parte de la convocatoria al programa Vínculos, que lo que siempre decimos tanto con el Ministro como con el Gobernador, los presidentes comunales, los intendentes, las instituciones, los clubes, digo, las asociaciones civiles, es el primer lugar donde los vecinos llegan a golpear la puerta ante una situación, un hecho, una incidencia. Y desde ese lugar tenemos que trabajar mancomunadamente y juntos, y esto tiene que ver con financiamiento de proyectos que tienen que ver con ejes de abordaje como infraestructura urbana para la seguridad. Muchos han aplicado para proyectos de iluminación, por ejemplo, o para reconstrucción de algún espacio que tenga que ver también con la convivencia, con el fomento de entornos más seguros en sus localidades. Para algún espacio que quede ocioso y que se quiera revalorizar. Exacto. También infraestructura tecnológica para la seguridad, generalmente han aplicado para cámaras, para robustecer el centro de monitoreo de sus localidades, también para cuestiones de alarmas, para poder invertir en eso. Y también consolidación de los equipos de seguridad local. Muchas localidades tienen sus centros de monitoreo, que los quieren ampliar, consolidar. Otros tienen sus guardias urbanas. Bueno, en ese sentido la idea es también fomentar y ayudarlos también con el equipamiento de sus equipos. Con la visita, escuchar, como decías, a la sociedad civil, porque es la sociedad civil la que tiene el termómetro de lo que ocurre en cada uno de los barrios. Totalmente. Si hay algo específicamente también que este ministerio quiere revalorizar, son las herramientas del territorio. Un poco en mi secretaría están todas las herramientas territoriales del ministerio, los centros de denuncia, atención a víctimas del delito, el programa Vínculos, un programa que tenemos la violencia no juega para la prevención de violencia en el fútbol, que trabajamos con los clubes. Digo, dispositivos que entendemos que es importante que se conozcan, que los gobiernos locales también se los apropien, ¿no? Y que hagan uso de estas herramientas. Este programa Vínculos es una erogación importante, ¿no? En cuanto a dinero para el gobierno de la provincia. Exactamente. Bueno, ayer entregamos más de 90 millones para el departamento de la capital. Obviamente estamos recorriendo muchísimos departamentos. Ya entregamos vínculos en Rosario, General López, Caseros, en Vera, en Garay, en San Javier, San Justo. Bueno, el sábado nos vamos a San Cristóbal. Porque la idea también es acompañarnos a todos los referentes que están en el territorio y que les llegan estas demandas. Este trabajo de dar mayor seguridad ha sido uno de los pilares del gobernador Maximiliano Cullaro en campaña y que viene cumpliendo desde el momento que asumió. Tal vez un indicador es lo que ha dado a conocer en este último informe la Cámara de Rosario en cuanto a turismo. Hablamos de Rosario hace unos meses atrás, era muy complejo. Y los números que dio, los resultados en cuanto a hotelería, gastronomía, visitantes, ha sido con picos. Y esto habla nuevamente de cómo se ha pacificado el territorio de la ciudad de Rosario. Con un trabajo con ciencia. Exactamente. Nosotros, ni bien iniciamos la gestión, teníamos como prioridad el control de la calle, de la cárcel, perdón, el cuidado de la calle. También robustecer el sistema de patrullaje, ordenarlo y dotarlo de todos los recursos para el patrullaje preventivo, como los móviles, que es lo que estamos viendo ahora, también las nuevas entregas. Y como objetivo primero y urgente tenía que ver con la tasa de homicidios. Les digo, el año pasado la provincia de Antafé tuvo más homicidios que días del año. Hoy por hoy estamos por debajo de la mitad de ese número que también, obviamente es un número que es frío porque hay víctimas, hay familias y siempre lo decimos. Sin embargo, también es un indicador que hay diferentes factores que se ordenaron, hay diferentes factores que se pusieron en valor y que tuvimos realmente la planificación y el objetivo de poder disminuir estos índices. Estamos ahora, por supuesto, trabajando en otras cuestiones después de poner muchísimo esfuerzo en aminorar estos índices que tienen que ver con los delitos predatorios, que tienen que ver también con dotar a la policía de equipamiento. Ahora, dentro de muy poquito se va a abrir la licitación para todo lo que tiene que ver con los uniformes, una de las licitaciones más importantes de este año para este ministerio, como también lo fue con la unidad ejecutora los más de 900 móviles que se licitaron. Así que, bueno, en eso trabajando y tratando de dar volumen a un ministerio que la verdad estuvo estos últimos años muy apagado y realmente sin cumplir con sus objetivos. Los números hablaban por sí solos de lo que había sido el trabajo del ministerio en la gestión anterior. Hablando de trabajos, hoy decía que no solamente íbamos a hablar de la provincia, sino puntualmente de un barrio en la ciudad. Barrio Sur, que lamentablemente ha sido noticia por la presencia de motochorros. ¿Cuál es la realidad? ¿Se va a reforzar el patrullaje? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Y qué novedades se tienen? Bueno, del momento uno, en relación a algunas incidencias que se dieron estos últimos días, también estuvimos trabajándolo con la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, poniendo todo el equipo a disposición de las víctimas, eso en primer término. En segundo término, trabajándolo con la unidad regional. Tuvimos también en el día de ayer, todos los martes, una reunión que tenemos en la unidad regional para ver los índices, los valores, los indicadores, y tratar de rever algunas estrategias. Se puso ahora un refuerzo de la motorizada en esa zona, y esto dio como resultado ayer la aprehensión de dos motochorros que venían asediando al barrio. También el secuestro de las motos en la que circulaban, específicamente se realizó la aprehensión a través de la motorizada, y hoy a disposición del fiscal. Todo el trabajo que realizan desde el Ministerio de Seguridad, creo que tiene una pieza clave, que es el del ciudadano que haga la denuncia, porque durante muchísimo tiempo, cuando se veía los porcentajes de denuncia, había casos que no se conocían, porque justamente la persona no se acercaba a hacer la denuncia. ¿Qué tiene que hacerlo? Porque esta es una manera también de ayudar al trabajo que vienen realizando ustedes. Sí, para nosotros es fundamental que llamen al 911. Llamar al 911 va a ser nuestra marca a partir de ahora, también para una serie de intervenciones que venimos haciendo, con un taller 911 en tu barrio, las visitas de los vecinos al 911, que la verdad que ayuda muchísimo porque se ve cómo se trabaja, desde el momento de la llamada hasta que se emite la orden al móvil para que salga ante la incidencia. Entonces, además de la denuncia en los centros de denuncia, a través de la web del MPA, en las comisarías, nosotros fomentamos que ante cualquier incidencia llamen al 911, porque también a nosotros nos activa todo el protocolo con atención a la víctima del delito y podemos llegar en ese primer anillo de contención. Virginia, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, muchas gracias a vos.